Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en otros asuntos de irresponsable, fue como calificó la arquidiócesis de México el asunto de la legalización de la marihuana. Durante la conferencia para anunciar la celebración del Bicentenario de la Catedral Metropolitana, el vocero de la iglesia, Hugo Valdemar, señaló que la legalización no es la día para detener el enriquecimiento ilícito de los criminales. Valdemar dijo estará en favor del debate sobre el tema también. No nos oponemos a que haya debate, todo debate es bueno, puede ser enriquecedor, puede aclarar muchas dudas, pero de allí a proceder a la legalización es el camino más fácil, es un camino superficial, puede ser hasta irresponsable, como lo planteamos en este editorial, pues ciertamente de nuestra parte hay un desacuerdo y estamos en concordancia con lo que ha planteado el Santo Padre. ¡Sigue a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.